Para las continuas molestias estomacales por llenura o pesadez, te recomendamos una cucharada de soda y medio limón en una copita. En pocos minutos estarás de pelea. Cuando sudan mucho tus pies y causan mal olor en tus zapatos, lo ideal es utilizar una cucharada grande de soda en el calzado durante la noche para que el proceso sea más eficiente y puedes reemplazar tu talco tradicional. Por mucha higiene que tengas con tus dientes, el hecho de consumir bebidas oscuras o alimentos que no favorezcan con el color de ellos es suficiente para que tu dentadura se torne un poco amarillenta. Por eso utiliza un poco de soda por la misma cantidad de crema dental de tu preferencia, dos veces por semana y notarás el cambio. Con el proceso anterior también se pueden hacer menos notorios los molestos puntos negros o espinillas, es algo por lo que todos pasamos y no sabemos cómo controlarlo. Si una vez por semana se hace este proceso, con un pequeño masaje con un cepillo de dientes por tres minutos, notarás la diferencia. Es normal divertirse en la noche de vez en cuando, pero es inevitable no sentir las molestias que el alcohol ocasiona en nuestros cuerpos. Ahora esto no será un inconveniente, si después de la pachanga calientas un vasado de agua con limón y soda, te relajas unos minutos y te sentirás mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!